En el que a partir de ahora vamos a hablar del que seguramente es el nombre propio de las últimas horas, el suyo, el del fiscal general del estado de Álvaro García Ortiz. Lo último en torno a su carrera es que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, ha aprobado su reprobación. Es verdad que en términos políticos es poco más que un tirón de orejas, pero esa decisión del Senado se suma también a los pronunciamientos en su día del propio Consejo General del Poder Judicial, de la mayoría de sus compañeros en el Ministerio Público, en la Fiscalía y también del Tribunal Supremo, que ha llegado incluso a tumbar algunos de los nombramientos de Álvaro García Ortiz como fiscal general del estado. Ya les digo que es lo que tenemos que analizar en los próximos minutos y tenemos la suerte de poder hacerlo además con Salvador Viada, que es fiscal del Supremo y que tiene la enorme amabilidad de acompañarnos en esta tarde. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Hay algún precedente de que un fiscal general del estado se haya visto cuestionado al mismo tiempo por el Consejo General del Poder Judicial, por el Tribunal Supremo, por la mayoría de sus compañeros y ahora también por la reprobación del Senado? Bueno, yo creo que no. Todas las circunstancias conjuntas no. Son de distinto peso, cada una de ellas, y seguramente heterogéneas, pero tal como lo explica usted, no. O sea, no hay precedentes en principio. No, hombre, vamos a ver. Ese cúmulo de, digamos, reprobaciones. Reprobación en el Congreso sí ha habido. Yo recuerdo a José Manuel Maza, que fue reprobado en el Congreso. No sé si ha habido alguno más, pero desde luego eso se ha producido en las Cortes. Una sucesión de adversidades judiciales como las que ha tenido este fiscal general del estado, especialmente aquella en la que la sala tercera dijo que había que anular un nombramiento porque el fiscal general del estado había incurrido en desviación de poder, eso es insólito. Eso no ha existido nunca, como tampoco lo ha habido un reproche del Consejo General de Poder Judicial al considerar inidóneo al fiscal general, claro. ¿Y usted considera que es un fiscal general idóneo? Bueno, la asociación a la que yo pertenezco acaba de recurrir el nombramiento por parte del gobierno del fiscal general del estado, precisamente porque entendemos que no lo es. Pues fíjese que él, en cambio, no encuentra motivos para dimitir. Ustedes le han pedido que dimita. Hoy el Senado le ha pedido que dimita. El Tribunal Supremo ha echado para atrás, ha tumbado algunas de sus decisiones. Como recordábamos, el Consejo General de Poder Judicial consideró en su momento que su nombramiento no irá idóneo. Pero si le parece, le escuchamos al propio Álvaro García Ortiz decir que él está blindado en su puesto. La autonomía del fiscal general del estado está blindada constitucionalmente y legalmente. El gobierno no me puede cesar. Claro, tiene que ser, por tanto, una decisión personal suya. Es decir, no soporto más esta presión a todos mis compañeros o la mayoría de mis compañeros en contra de la reprobación del Senado, dimito. ¿No hay otra manera? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista legal, efectivamente, el incumplimiento grave de sus funciones podría determinar que el gobierno iniciara el procedimiento para poder remover al fiscal general del estado. Esta es una hipótesis que viene en la ley. Es difícil, pero puede producirse. Es más sencillo, yo creo, una llamada. Es decir, un fiscal general del estado que tiene tal afinidad con el gobierno, yo creo que, en fin, planteadas las cosas en esos términos, yo creo una llamada, o a lo mejor dos. Pero seguramente le moverían a pensar que ya no es el fiscal general del estado que necesita el gobierno que le nombra. Pero no hay ninguna duda que eso es una garantía. Es decir, que el hecho de que el fiscal Senado del estado, en principio, no pueda ser removido por el gobierno es una garantía que se introdujo en el año, si no me acuerdo mal, no recuerdo mal, el 2009. Creo que fue ese año. Y es una garantía para que los gobiernos no se quiten los fiscales de encima. Pero la reflexión que yo haría es distinta. Es personal. Es decir, un fiscal general del estado no está por ocupar un sitio. No está para calentar una silla. Un fiscal general del estado está para hacer un trabajo. Y un trabajo que, a la vez, produzca un rendimiento para toda la sociedad y produzca un prestigio, un beneficio para la propia fiscalía. Y hay que preguntarse, tendría que preguntarse quizá el fiscal general del estado, si en este contexto no se ve un poco desbordado por las circunstancias. Unas circunstancias que, en este momento concreto, gravitan alrededor de un cambio procesal. Él lo decía ayer en la televisión. Dice, esto es una necesidad. Bueno, sí, es una necesidad, pero claro, ¿cree alguien que con un fiscal general del estado de este perfil y con esta actuación, un fiscal general del estado que es capaz de remover a una fiscal que está llevando un asunto de corrupción porque no está de acuerdo con lo que está haciendo? A sobre la pareja de... Claro, de removerlo o de ordenarle que haga... que pide el archivo de unas diligencias. O sea, que la inadmisión de una querella. O, por ejemplo, con el tsunami. Sustituir la voluntad de la Junta, luego desautorizada por el Tribunal Supremo, la opinión de la Fiscalía General. ¿A él le conocí yo a usted, por cierto? Bueno, el caso es que estas cosas son incomprensibles si uno quiere realmente hacer avanzar la institución y el sistema procesal. Entonces, dices, ¿puede hacerlo esto el fiscal general del estado hoy? Pues, hombre, él puede pensar que todavía está en condiciones, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente tiene que decir, hombre, este señor para estas finalidades ha dejado de ser útil. ¿Usted cree, se lo pregunto de una manera muy directa, que el actual fiscal general del estado está tomando decisiones políticas? Hay que recordar, o hay que contextualizar la pregunta, hay que recordar que la Fiscalía es el único órgano de administración de justicia que se rige por el orden jerárquico, eso por un lado, y también es verdad que todos los fiscales generales que se nombren con Sánchez como presidente están viciados de origen por aquello que recordamos todos de las palabras del propio presidente diciendo de quién depende la Fiscalía. Con ese contexto, le repito la pregunta, está tomando decisiones... Bueno, está usted hablando con alguien que defiende la despolitización de la Fiscalía, sea del PP o sea del PSOE. O sea, en este momento, naturalmente, a la PIF, a mi asociación y a mí mismo, se nos ve como muy beligerantes en contra de esta línea que lleva el fiscal general del estado. Pero esto lo mantenemos, aunque el fiscal general del estado sea de un partido distinto, si actúan de esa manera. O sea, la concepción que tienen otros compañeros, otras asociaciones de fiscales e incluso el fiscal general del estado es que, puesto que el gobierno te nombra, tú estás en sintonía con una política criminal. Eso, para mí, es contrario a la imparcialidad del Ministerio Fiscal. No puede ser. O sea, es una visión completamente distinta. Si usted habla aquí con otra persona que opine de lo distinto, le dirá, pero hombre, si esto es lo normal. Digo, para mí no es lo normal, para mí es un cáncer este planteamiento. Y entonces, como este fiscal general del estado parte de esos presupuestos, acomoda su actuación a esos presupuestos. Y entonces hace una serie de nombramientos de afinidad ideológica. El mérito y la capacidad se acotan dentro del contexto de esos fiscales de afinidad ideológica. Toma decisiones que tienen una repercusión política siempre en el mismo sentido. Actúa de una manera que cualquier observador lo detecta y dice, hombre, esto no es la imparcialidad que uno busca. Ahora, también le digo que es un tema de concepción del Ministerio Fiscal. Hay otros compañeros que dicen que yo ataco las instituciones. Digo, hombre, no, yo quiero que mejoren. Quiero despolitizarlas. Pero otros lo ven de otra manera. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, el propio Álvaro García Artés, de otra manera, hasta tal punto que él lo que entiende, y lo vamos a ver también, lo decía anoche en Televisión Española, lo que entiende es que no ya la asociación mayoritaria de sus compañeros, del Ministerio Público, la Fiscalía, sino que incluso los jueces del Tribunal Supremo están en contra de él. Porque dice, ahora son especialmente estrictos a la hora de analizar los nombramientos que están haciendo. Le escuchamos y lo analizamos. El documento que acompañaba ese correo era un documento en el que sí, había múltiples datos fiscales, muchos datos fiscales. Si hubiéramos hecho público ese documento, posiblemente sí que hubiéramos, en ese análisis de proporcionalidad, nos hubiéramos excedido. Pero no lo hicimos. Simplemente dijimos lo que nos decían que ocurría. Nada más. Bueno, aquí Álvaro García Ortiz hablaba de otro asunto, de que mencionaba usted, de la filtración de algunos de los datos personales, de la negociación del abogado de la pareja de Isabel García Ayuso, Díaz Ayuso, con Hacienda, en el marco de esa investigación. De eso lo tenemos que analizar de inmediato. Pero estas serán las otras palabras de las que les hablaba anoche en la entrevista de Televisión Española al Fiscal General del Estado, en la que dice, oye, es que ahora el Supremo es especialmente estricto con todos los nombramientos que yo pongo encima de la mesa. Vamos a verlo. La línea de exigencia de la sala tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta sala tercera. ¿Esto es rozar una acusación de prevaricación a los jueces del Supremo? O respirar por la herida. O sea, yo no lo llevaría ahí, por supuesto. Él considera, pues él, en su cabeza, con esa concepción, yo creo, que él entiende que los nombramientos que hace él en el ejercicio de esa política criminal que lleva para la Fiscalía, pues no deben ser cuestionados porque es el Fiscal General del Estado y es el que tiene legalmente la facultad de hacerlos. Pero claro, no hay ningún funcionario en España, nadie, que esté sustraído a la obligación de no ser arbitrario. Nadie. Nadie. Por lo tanto, hombre, gracias a Dios que hay un Tribunal Supremo que pone límites, porque si no, vea usted dónde viviríamos. Entonces, gracias a Dios que estos límites existen y que se ponen de manifiesto. El primer nombramiento que se anheló de Dolores Delgado, hombre, yo comprendo que no esté de acuerdo, ni él ni los afectados por el asunto, pero es que la motivación que tuvo para elegir a esta fiscal como fiscal de sala de lo militar fue que había una laguna en el ordenamiento jurídico de que un fiscal general del Estado que cesaba en el cargo no venía ascendido como fiscal de sala y él la iba a corregir. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo vas a corregir tú una laguna que no viene a la ley? Esto es mérito y capacidad, esto es el más competente, no este porque viene de un sitio. Bueno, pues eso afortunadamente el Tribunal Supremo lo entendió, yo creo, con perfecto razonamiento. Y en este caso, pues no es que sea más estricto, es que como había prisa en aquel momento por elegir antes de que se produjeran las elecciones y una eventualidad de cambio de gobierno, pues entonces se saltó los trámites, se saltó los trámites. Hay mucha prisa y pronto me salto los trámites. Digo, hombre, ¿usted se le ha pedido que escuche al Consejo Fiscal que tiene una decisión vinculante en esta materia? Vinculante para usted, usted tiene un voto de 12, solo uno, pero no tiene todos, tiene uno. Entonces tiene que escuchar a los 12. Dice, no, no lo hago porque yo creo que no hay incompatibilidad y por lo tanto me salto el trámite y sigo. Se lo advertí en el Consejo, se lo dije, porque yo estoy en el Consejo Fiscal. Se lo dije, que esto tiene consecuencias. Pues así pasó. Y en fin, vine aquí un programa de ustedes, de esta cadena, y el día que él estaba yo muy cansado, muy afectado, porque no me parece correcto. Con Antonio Gémenes, sí. No, no me parecía correcto lo que ocurrió y hoy el Tribunal Supremo afortunadamente lo valora. Porque también tengo que decir que recurrir a estas decisiones no es fácil. No es fácil, primero, porque da mucho trabajo, porque te sometes a mucha tensión. Y porque hay relaciones personales, entiendo también. Hay relaciones personales y además hay un tema de costas. Es decir, que el que pierde tiene que pagar unas costas elevadas. Y dices, hombre, esto no es un asunto mío o de mi asociación personal. A ninguno de nosotros nos cambia la vida porque esto ocurra. Luchamos por mejorar las instituciones. Y lo hacemos. Y arriesgamos muchas cosas. En este caso hemos tenido suerte. Y de este otro asunto que hablábamos, Salvador, la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha admitido ya en contra del criterio de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que en su día el propio fiscal general asumió como propia. ¿Qué repercusiones puede tener en su carrera en función de cuál sea el resultado de esa investigación judicial? Pues mire, esto no se sabe. Esto no se sabe. Esto me recuerda a aquella película. Dice, ¿ordenó usted el Código Rojo? ¿Ordenó usted el Código Rojo? Bueno, pues la investigación... La película acaba con una confesión, ¿eh? Lo recordarás. Ya, ya, pero bueno. Las películas son las películas. Pero la pregunta se lleva por ahí. ¿Ordenó usted el Código Rojo? Pues no, no se sabe. Yo no sé lo que ocurrirá. Aunque, desde luego, hombre, vamos a ver, en una situación normal de la Fiscalía, él reconoció que conocía lo que se iba a producir y todo eso. Uno sabe de algunas cosas, que no puedo decir, porque tampoco las sé seguras, si no te las comentan, pero yo creo que la clave de esta investigación va a estar por ahí. A ver de dónde viene la orden final. Si esto es una iniciativa de la Fiscal Jefe de Madrid o, por el contrario, viene de más arriba. Bueno, él insisto. Él, en una comparecencia pública, dijo, no la he escrito yo, pero la asumo porque no estoy dispuesto a que la presión recaiga sobre los fiscales del caso. Veremos hasta dónde se llega. Hasta dónde llega. No sé si esto es suficiente o no, pero, en todo caso, desde mi punto de vista, naturalmente. Y quiero, además, aquí rendir un homenaje, un tributo, un elogio, a los dos fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que llevaron esto adelante, porque no es nada fácil. Ahí está la Osilva y también está Carlos Ruiz de Alegría. Una llevando el asunto y el otro, como jefe inmediato de ella, respaldándola. Y creo que esto hay que elogiarlo, porque Carlos ya lleva unas cuantas actuaciones en salvaguarda del principio de legalidad. El hombre se va a jubilar dentro de poco, pero se está despidiendo a lo grande. Y yo quiero decirlo. Y la O, tener que encontrarse en la primera cita que le mandan con la Fiscalía General del Estado con los querellados, porque les reunieron con los querellados, digo, hombre, pero bueno, ¿qué estamos hablando? Somos dos compañeros, pero yo tengo que dictaminar sobre una querella con estos dos compañeros aquí. Esto son cosas que cuando dices, no, ya ahora vamos a llevar instrucción, digo, pero bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, estos dos compañeros han aguantado bien la presión, han actuado rectamente, y luego, bueno, pues ya hemos visto, Junta de Fiscales de Sala, Cauce Reglamentario, siempre se dice, el sistema funciona. Bueno, el sistema funciona, pero luego los tribunales le dan la razón a los otros. Y bueno, pues ya está. Claro, porque al final decide el juez, efectivamente. Decide el juez, afortunadamente. Salvador Viada, Fiscal del Supremo, de verdad, un auténtico lujo recibirle y haberle escuchado. Así que, gracias por estar con nosotros, porque su capacidad didáctica también le aseguro que no es tan común. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Salvador. Hasta pronto. Bueno, ahí otra de las noticias del día es esa descoordinación entre el gobierno con un ministro anunciando que ha enviado.